¡Gracias! 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 Gracias. 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 Sigue la ventaja. ¡Arriba! 13. 13. No pescas de primera y después te quedas abajo sin dejarse la mano que no está rápido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salga, salga! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Faltan 12. Los pies sobre la marca, a la altura de la marca. Gracias. Respeten secuencia de entrada. ¿Están? ¡Cuclillas! ¡Tomarse! ¡Atrás! ¡Bien, Joaquín! ¿Qué es el medio? ¡Bol! ¡No lo derrumbe! 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 ¡Bol! 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 Parcelo, ¿me escuchás? Sí, Claudio, te escucho, decime. ¿Dale? Podemos chequear si hay juego sucio, posible un brazo del jugador rojo. No veo el número tampoco. Dale, chequeamos un posible juego sucio en el rack, juego con el hombro. Dale. Gracias. 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 Me parece muy peligroso. Golpe con el hombro en la cabeza del jugador. Cuatro rojo. Muy peligroso. Cuatro. ¿Peligroso o muy peligroso? Entonces, muy peligroso. ¿Sí? Para mí es muy peligroso. Sí. Coincido. Ok. Capitán. Cuatro rojo. Hay un golpe muy peligroso. Intencionalmente el jugador es expulsión. Sí. Sí. ¿Qué pasa? Sí. No. 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 Gracias. 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 Fijate que está bien tomado y la espalda recta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Penal. No, no, no. Palos. Cinco. Capitán. Capitán Rojo. Lobo. Por favor. Felipe. Por favor. Les pedí que se hicieran los consoles de la disciplina de sus jugadores. Se los pido, por favor. Hablen ya mismo con sus jugadores. No quiero que se queden más tomados. No, no, no. Es penal. Porque ya patea directo. Es ventaja del penal. Gracias. 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 Quclillas. Tomas. mist69. Va abajo. Cuclillas. Júgalo arriba, por favor. Júgalo arriba. ¿Cómo? Es el medio. Júgalo arriba, por favor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Uno, uno, uno! ¡Selga, salga! ¡Selga, salga! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡Quédate, quédate! ¡Quédate! ¡No, no! ¡Quédate! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Control! ¡Control! ¡Estable! ¡Selga! ¡Con el uno! ¡Suelte, suelte! Gracias, gracias. Felipe, atrás. ¡No, no! ¡Uno! ¡Uno! ¡Estejate! ¡Cuidado! 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 ¡Cuid Suelta, suelta, suelta. ¡No, no, no! ¡Está entrando un costado! ¡Sali! ¡Sin manos! ¡Está perfecto! Atrás. ¡Ahí nomás! ¡Atrás! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Tieto ahí! ¡Atrás! ¡No, no, no! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Excelente, Leo! ¡Bien! ¡Diez cuanto! ¡Dos! ¡Rojo! ¡Quince! ¡Pulvara, pulvara! ¡Con sol! ¡Fuera, fuera! ¡Incierto! ¡Pulvara! ¡Poré! ¡Vamos para ahí! ¡Ahorita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El 5 azul es correcto, allá es alto ¡Sí, sí! ¡Gracias! ¡No hubo nada! ¡No hubo nada! ¡No hubo nada! Penal. Penal del 9. Azul. 9 azul. ¿Estás bien? ¿No? 12.40. 12.40. ¿Vos? ¿No llegó? ¡Apare! ¡Apare! ¡Para! ¡Apare! ¡Apare! Gracias. Gracias. Estoy yo acá. Estoy yo acá. Palos sobre la línea. Gracias. Gracias. No, 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 quédate, quédate, no. No, 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 quédate, quédate. ¡Salga! ¡Salga! ¡Arriba, arriba! Suelta, 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 suelta. ¡Movete, móvete! ¡Suelta! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Suelta el rojo! ¡Vamos! ¡Más atrás! ¡Vamos! ¡Vamos, Mauri! ¡Vamos, Mauri! No, no, no. Cuando lo vi, lo colocamos también. ¡Hay juego! ¡Vamos, Mauri! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mauri! ¡Vamos! ¡Ven! En protección... 6.30. Es el medio. Vení, 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 vení. ¿Hace 112? No, no. ¡Mol! 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 Marcelo, ¿me escuchás? ¿Trae o no trae? ¿Centro? Sí. ¿Tú? ¿Tú? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Gracias. Gracias. No, no se escucha bien. ¿Clavio, me escuchás? ¿Clavio, me escuchás? Sí. ¿Podés otorgar el try? ¿Es try? ¿Podés otorgar el try? Sí, es try. Negro, negro. Cuatro minutos. Marcelo, ¿me escuchás? Cuatro minutos. ¡Como es try! ¡Como es try! ¡Como es try! ¡Como es try! ¡Puque la pelota! ¡Saya rojo! ¡Uno! ¡Fuera! No se tienen una... ¡Vamos! 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 ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva!